Por el Distrito Catamarca, Fórmula 3, Lucía Benigna Corpachi. Señora diputada Lucía Benigna Corpachi, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada.